Buenas noches Estamos ahora con los doctores Aníbal Quiroga, que es constitucionalista y Carlos Caro, penalista para conversar por lo menos de dos temas importantes que están en la agenda del día Uno de ellos tiene que ver con el asunto de la marcha del Movalef que entonces ha suscitado una discusión acerca de si estaban o no estaban haciendo apología al terrorismo Hay una discusión que vamos a ver ahora y el otro tema es el del indulto a Fujimori y luego las declaraciones de la Ministra de Justicia en el sentido de que no se le puede indultar Aquí también hay una discusión, hay gente que opina lo contrario Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, comencemos rápidamente con el primer tema porque hoy día, luego de esta marcha famosa del Movalef han acusado al Ministro Asombrío de haberles dado protección con la policía y efectivamente la policía estuvo cuidando la marcha pero luego el Ministro ha salido a decir que van a denunciar por apología del terrorismo a dos o tres de los que estaban ahí y hay unas declaraciones de Milko Ruiz que es el procurador antiterrorismo ¿Las tenemos? A ver, por favor El momento a las personas que hemos identificado de la información que hemos recabado que es Manuel Fajardo y Edith Espinosa que es la secretaria del Movalef ellos van a ser denunciados por delitos de apología condenados por terrorismo que es lo que han cometido en esta marcha al llevar pancartas con los rostros de Guzmán, Artemio y los demás que son condenados por el delito de terrorismo y también al haber hecho frases de glorificación a estas Pero el director general de la policía el general Vicente Romero considera que aquí no ha habido apología del terrorismo y por eso es que la policía digamos protegió, cuidó acompañó la marcha Escuchemos Usted sabe que la policía nacional su razón de ser es de hacer cumplir la ley y creo que en ese sentido sé que hay muchos comentarios por un tema de apología pero no se da esta figura de apología en este caso Efectivamente la autorización estaba para la CGTP para la CGTP pero estos señores aprovecharon y se han incorporado dentro de esta marcha Bueno, hay dos posiciones claramente contrarias al interior del Poder Ejecutivo Hay o no hay apología del terrorismo Antes de preguntarle a nuestros invitados veamos unas fotos de la marcha que están en el Facebook del Modalef Nuestro pueblo exigimos subvención estatal para los damnificados pero esto que tiene que ver abajo la farsa de nuevos juicios Poner al mando el marxismo, leninismo, maoísmo como ideología del proletariado Esta fue una de las pancartas de las banderolas que llevaron Hermael Guzmán En fin Corte de juicios, basta de odio y venganza Hermael Guzmán 25 años preso Estas son las fotos que aparecen en el propio Facebook Hay otros En fin Entonces yo quería preguntarle a Carlos Caro ¿Hay o no hay acá apología del terrorismo? Además, dicho sea de paso en el Congreso se está planteando explicitar un poco más la tipología la tipificación de la apología del terrorismo incluyendo ciertas características como exaltación En fin Luciana León ha dicho especificar exaltación, justificación y enaltecimiento legitimar el terrorismo En fin, no sé exactamente qué es lo que ha querido decir ¿Hay o no hay? Fíjese Jaime Es dudoso que pueda existir acá apología del terrorismo porque conforme a la definición legal del 316 del Código Penal se requiere que haya un acto de alabanza o a la figura de un terrorista o al delito cometido por un terrorista En este caso no hay duda de que Mel Guzmán está condenado El Eni Parraguirra, etc. todos están condenados por delito de terrorismo pero por lo que vemos las letras que se ponen en estos carteles no se hace referencia, digamos a un enaltecimiento de la persona sino pareciera que hay detrás de eso ciertas reivindicaciones No hay un enaltecimiento no hay una alabanza implícita digamos al decir que ya está mucho tiempo preso Claro, el detalle es de que la jurisprudencia porque hay muy pocas condenas por delito de apología pese a que el delito existe desde los años 80 la jurisprudencia exige que la alabanza sea directa no que sea, digamos, soterrada, implícita o deducible a partir de alguna situación concreta porque muchas veces en este tipo de casos y esto es un tema que no es solo peruano sino internacional lo que se discute es el tema de la libertad de expresión versus la necesidad de garantizar el orden público entonces muchas veces esta persona se defiende y dice, a ver, dime dónde yo he alabado un ato terrorista o dime dónde he dicho que Ismael Guzmán es una buena persona acá estoy diciendo de que ya está preso 25 años de que no debe haber venganza o de que se debe de cortar el juicio porque Guzmán está legando la aplicación de una norma según la cual si ya tiene una condena a cadena perpetua no debería reproducirse o repetirse, digamos, ningún juicio a futuro cosa que la Corte ha rechazado porque la Corte considera que la reparación por el nuevo delito que es el de Tarata no ha sido discutida ni determinada en fin, entonces el balance al final de la jurisprudencia más allá, digamos, de las imprecisiones que pueda tener la ley que en efecto la ley puede mejorarse, perfeccionarse siempre va a estar sobre la mesa el tema viejo, que es el tema relativo a libertad de expresión versus orden público y es ahí donde los jueces como no ven un muerto, no ven un herido y el clima, digamos, vinculado a la época del terrorismo ya pasó entonces no ven la necesidad de imponer sanciones por lo menos severas el juicio, pero eso puede haber pero que esto pueda prosperar y llegar, digamos, a una condena es algo dudoso Bueno, ha habido una... hay varios congresistas, Becerril, Mulder que han dicho que aquí hay... que estos son terroristas y que cómo es posible que la policía los haya acompañado Claro, o sea, en ese contexto creo que el tema que debe de investigarse más allá, digamos, de estas pancartas la marcha y lo que fuera es el tema relativo a Asociación para Delinquir porque si estamos hablando acá de personas que tienen, digamos, la intención o tienen el plan de ejecutar actos delictivos en el marco de su organización como ha pasado, digamos, en España, por ejemplo a raíz de ETA lo que debe de hacer los héroes de inteligencia es organizar una investigación por el delito de asociación para delinquir y ver si el MOVADEF es en verdad una asociación criminal o no y merece una respuesta por parte del Estado Ahí en el Facebook hay una canción del MOVADEF vamos a ver si esa canción es o no es la apología del terrorismo Hablen de libertad si todo lo condena el pasado que te atrasa atrás la venganza eterna el récord de los dios son los que hoy convierten el tiempo que ha pasado no calma aún a la tierra los que cayen con calma no callen aún es mucho el mar el amor entre las piedras basta ya de verte al pueblo que reclamó porque lo que exige de decirle es justo la honra de sus muertos no es ningún peligro es como haya un suelo corazón herido Ahí hay una parte que dice no cayeron en vano el clamor entre las piedras eso es ya linda con la apología si me permite solo una explicación adicional esto podría constituir lo que en algún momento aquí se planteó como delito de negacionismo el terrorismo es decir una figura complementaria a la apología que sanciona lo que tú bien has denominado una suerte de digamos apología indirecta apología digamos tipo subliminal entonces una guerra hay caídos no a la persecución del pueblo como una forma de negar digamos que haya habido terrorismo o que se hayan cometido datos de terrorismo en este caso concreto eso se ha discutido mucho en Italia España, Alemania donde existe esta figura y siempre nuevamente también el tema de honor libertad de expresión versus lo que es orden público entonces al final del día la discusión vuelve sobre este eje digamos de balance constitucional que tiene que haber entre orden público versus digamos libertad de expresión pero digamos asemejaría más a esa figura que a una apología bueno yo no sé si Aníbal Quiroga que no es en realidad penalista no tiene por qué conocer acerca de estos temas tiene alguna opinión sobre este punto en particular sí, bueno lo que pasa es que el tema siempre ha sido recurrente la utilización del terrorismo sobre todo de Sendero siempre ha estado llevada por el límite del uso de las figuras legales los beneficios penitenciarios la tipificación entonces claro acá no se ve de manera clara una apología y el sistema legal requiere que un delito esté plenamente comprobado más allá de cualquier duda está en el límite entre lo que sería la propaganda y propiamente la apología entonces no se configuraría desde el punto de vista legal claramente un delito de apología más allá de que políticamente o socialmente podamos considerarlo y verlo como una apología de acuerdo bueno es un tema discutible entonces no es claro se presta por supuesto a la utilización política y bien bueno vayamos con el asunto del indulto Fujimori el día hace un par de días la ministra de justicia dijo que no procedía el indulto Alberto Fujimori porque legalmente era imposible en fin porque había sido condenado por lesa humanidad esa fue la expresión que usó pero revisando la sentencia constitucional respecto al habeas corpus o al recurso de agravio que planteó Alberto Fujimori el año pasado a través de su abogado lo que se planteó fue precisamente que uno de los temas que se planteó es que en este en este recurso que se había afectado el principio acusatorio estoy leyendo ¿no? el derecho de defensa y el derecho de aprobar puesto que se le condenó por crímenes de lesa humanidad según el derecho penal internacional y que dice sin embargo el sí dice también la demanda sin embargo Chile lo extraditó a efectos de que sea juzgado nuestro país únicamente por los delitos de homicidio calificado decisiones graves etcétera no obstante menciona que ha sido condenado por crímenes contra la humanidad según el derecho sostiene que dicha condición es decir la demanda sostiene que dicha condición le impidió acceder a un indulto humanitario al arresto domiciliario y a otros beneficios penitenciarios que es el argumento que se ha usado entonces más adelante se dice lo siguiente como alegato del demandante es decir el tribunal resume así al legato del demandante de Alberto Fujimori esta situación genera a su juicio que la calificación de los crímenes hayan generado una situación jurídica agravada pues es de público con conocimiento que sus solicitudes ya sea para acceder al indulto humanitario o al arresto domiciliario fueron denegadas por haber sido condenado por crímenes de lesa humanidad que es lo mismo que está diciendo la ministra luego rápidamente dice ya el tribunal en su resolución la pena que se le impuso al recurrente es decir a Fujimori fue por la comisión del delito de homicidio calificado y no en base a lo dispuesto en el artículo 77 del estatuto de la corte penal internacional es decir no por lesa humanidad en buena cuenta la mención a crímenes de lesa humanidad tiene tal y como resalta el pronunciamiento de segundo grado un carácter declarativo dice el tribunal un carácter declarativo y más adelante también dice estas calificaciones es decir de lesa humanidad que son provenientes del derecho penal internacional no sustentan el establecimiento de la responsabilidad penal o la aplicación de una sanción distinta de las reconocidas etcétera entonces lo que se está diciendo en esta resolución es que no fue condenado por lesa humanidad y que eso tiene solo un carácter declarativo eso es lo que dice la sentencia del tribunal constitucional del año pasado en resumen fue o no fue condenado por lesa humanidad y puede o no ser indultado porque si no fue condenado por lesa humanidad según el tribunal debería poder ser indultado ¿no es cierto? porque la razón que se da para que no pueda ser indultado es que fue condenado por lesa humanidad pero tú mismo has dado la respuesta en lo que has leído porque el propio demandante de laias corpus dice he sido condenado a lesa humanidad o sea el propio recurso que firma Fujimori dice he sido mal condenado pero me han condenado por lesa humanidad yo tengo acá claro pero el tribunal dice no es verdad bueno vamos por partes yo tengo acá la sentencia de la corte especial la sentencia de la corte suprema que dicen textualmente lo siguiente digamos las sentencias tienen tres partes la primera parte una exposición de hechos la segunda parte una consideración jurídica y en la tercera parte está el fallo que es lo que se ordena que es en una sentencia apenas donde está el título de condena y acá está dice decisión 8.22 falla 8.23 condenando Alberto Fujimori Fujimori o Kenja Fujimori a los delitos de homicidio calificado asesinato bajo circunstancia agravante de alevosía en agravio de tales personas caso barrios altos caso la cantuta dos lesiones graves en agravio de tales personas casi barrios altos y el fallo dice los mencionados delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho internacional penal está en el fallo lo dice en el fallo dice estos delitos tienen además esta característica según el tribunal solo tiene un carácter declarativo vamos a partir no pues está en el fallo digamos no tiene poder jurídico es que el fallo estoy leyendo lo que dice el tribunal constitucional vamos por partes el fallo es un título condena y la condena ahí está luego apelan a la corte suprema y la corte suprema en segunda instancia dice lo siguiente decisión de la sala suprema por unanimidad no haber nulidad en la sentencia expedida por la sala penal especial en el extremo que condenó a Alberto Fujimori Fujimori o Kenya Fujimori como autor mediato de la comisión del delito contra la vida del cuerpo de la salud en la modalidad de homicidio calificado asesinato bajo las circunstancias agravantes de alevosía en la grave de estas personas dice acá los mencionados delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho penal internacional contra eso se interpone un habeas corpus ¿qué pide el habeas corpus señor? a mí por el principio de incriminación Chile no autorizó el delito de la deshumanidad por el principio acusatorio el fiscal no acusó por la deshumanidad y el tema de la deshumanidad fue incorporado al final del proceso por la parte civil que no le correspondía porque la parte civil no es fiscal y por lo tanto ese es un exceso pido la nulidad de la sentencia ¿y qué cosa dijo el tribunal constitucional en su fallo? improcedente de la demanda en el extremo de la separación del magistrado de San Martín por supuesto infracción a la imparcialidad y dos infundada la demanda de lo demás que contiene es decir para el tribunal constitucional a pesar de sus consideraciones en su fallo la sentencia es incólume ¿y qué cosa dice el magistrado Sardón en un voto valiente? dice lo que es lo que tendría que haber dicho el tribunal ¿no? 45 el juicio Alberto Fujimori no respetó garantías del debido proceso conclusión por lo tanto consiguió que declararse fundada la demanda y en consecuencia anula la sentencia eso es lo que tendría que haber dicho el tribunal si efectivamente le da la razón a la demanda de las cuerpos como no lo ha dicho y ha dejado intacta la sentencia buena o mala abusiva o no abusiva en donde está el título de condena donde aparece la calificación de lesa humanidad pues está vigente como lesa humanidad bueno yo lo que he leído clarísimamente es que según el tribunal aquí no hay condena por lesa humanidad sino por homicidio calificado y que la referencia a lesa humanidad es declarativa eso lo dice textualmente el tribunal pero su fallo no dice eso el fallo dice que rechaza la demanda porque la demanda está planteando que fue condenado por lesa humanidad y eso es lo que está mal entonces el tribunal dice no señor no fue condenado por lesa humanidad por lo tanto declaró un fundado la demanda ¿qué fue lo que está en el fallo? un adorno chantilly o sea ¿qué es lo que aparece en el título condena? pero lo que estoy respondiendo tú me dices la sentencia es perfectamente coherente en el sentido de que con el análisis del propio tribunal oiga señor no es verdad que lo que usted dice que fue condenado por lesa humanidad no fue condenado por lesa humanidad y por lo tanto la sentencia está bien eso es lo que está diciendo yo creo que textualmente aparece en el fallo claro hay que diferenciar algunas cosas primero el derecho penal se lleva por el principio de legalidad y en este caso la condena desde el punto de vista de los elementos digamos de los delitos cometidos por el señor Fujimori y la pena impuesta es la que deriva de los delitos de homicidio calificado secuestro y lesiones graves ¿de dónde viene esto que Aníbal muy bien apunta que es el tema de esta declaración digamos de lesa humanidad viene de los considerandos en el fallo de la condena Fujimori lo que dice la corte es que estas digamos consideraciones planteadas por la parte civil de lesa humanidad no pueden desde el punto de vista jurídico aplicarse por varios motivos uno porque no existían los delitos de lesa humanidad en ese momento al momento de la comisión de los hechos delictivos eso se fue aprobado con posterioridad no hay retroactividad hay que considerar que esto del estatuto de Roma y la corte penal internacional recién rige a partir del año 2003 para el Perú de manera que tampoco se podría aplicar relativamente pero ¿para qué lo utilizan? y esa es la parte digamos que valdría la pena complementar y que tal vez explique esta duda que puede existir acá se dice que es de lesa humanidad solamente para efectos de agravar la pena dentro del marco del homicidio calificado es decir no se utiliza un delito de lesa humanidad de la corte penal internacional o de algún otro tratado o de alguna ley que no era vigente en ese momento sino lo que dijeron los magistrados vamos a imponerle al señor Fujimori la máxima pena porque esto desde el punto de vista doctrinal desde el punto de vista digamos de lo que son la consideración y la literatura del derecho penal internacional sería considerado un delito de lesa humanidad por lo tanto no le pudieron poner una pena mayor no podían imponerle una cadena perpetua por ejemplo que es lo que podría permitir la seguridad de la corte penal internacional porque no hay una ley que así lo habilite y esto es lo que ha creado mucha confusión porque a mí no tiene razón en el sentido de que declarativamente está puesto pero el tribunal no reconoce eso dice que no tiene efecto en el agravamiento de la pena el hecho de que es meramente declarativa y a eso quería llegar yo estoy de acuerdo con lo que dice el tribunal constitucional cuando señala que es meramente declarativo porque digamos por más que se hable de lesa humanidad no hay un efecto jurídico inmediato derivado digamos de la consideración de lesa humanidad porque no había el delito entonces simplemente se ha utilizado como un argumento para digamos dentro de las reglas que existen en el código penal para imponer la pena dentro del mínimo y el máximo se ha utilizado para aplicarle el máximo al señor Fujimori pero ahora yendo a lo que ha dicho la ministra desde mi punto de vista acá no podemos hacer digamos una cuestión de estado con el tema de lesa humanidad por lo siguiente porque en el caso del señor Fujimori no solamente está en consideración el tema del tipo de delito que habría cometido sobre lo cual podríamos seguir debatiendo solamente 10 días ese tema tiene que ver con lo que es la gravedad del hecho cometido pero ahí por otro lado consideraciones vinculadas al principio de humanidad de las penas yo comentaba en varios foros que justamente en el año 2016 se condenó al último al último nazi digamos de los campos de concentración a que le imputan 170 mil muertes en Auschwitz y fue condenado el señor Reino Hanning a 5 años de prisión en Alemania porque esta persona tenía 94 años de edad esto ha sido estudiado a nivel internacional para los activistas de derechos humanos esto es gravísimo porque la pena de 5 años es una pena que no refleja la gravedad del hecho pero lo que dijo la corte alemana es que pese a que el delito es gravísimo estamos hablando de una persona de 94 años y prácticamente una pena de 5 es casi una cadena perpetua entonces siempre en el derecho penal hay balances entre lo que es la gravedad del delito versus la situación particular o especial que en este caso sería el señor Fujimori por lo tanto a mi juicio no debería de haber un impedimento absoluto para un indulto en este tipo de casos el indulto podría eventualmente proceder desde mi punto de vista podría proceder lo que pasa Jaime es que yo tengo la impresión de que más allá que Carlos tenga razón de punto de vista penal esta sobrecalificación que es una sobrecalificación delito de lesa humanidad se puso el profeso no para significar la gravedad del delito sino para impedir el indulto porque es la corte interamericana de hechos humanos que ha dicho que cuando un delito es de lesa humanidad como quiera que se haya llegado a la conclusión de eso eso es incalificable no calificado ni para el indulto ni para la amnistía ni para beneficios penitenciarios y ahí viene la discusión o sea el impedimento no está en la constitución está en la interpretación que hace la corte interamericana de la convención americana y por eso la salida legal desde el punto de vista jurídico es consultar a la corte la corte tiene competencia para responder consultas vinculantes a los estados oiga en esta situación bajo este juicio es posible o no es posible que la constitución del Perú habilite el indulto a esta persona y la corte lo va a responder y no necesariamente es una decisión de la cual hay que desconfiar porque acá hay muchos elementos para discutir el principio de la contradicción de la acusación el principio de la no imputación en la extradición el principio de un exceso aplicado a una norma que no estaba vigente el principio de que hay una sobrecalificación hay una serie de elementos que además están muy bien consignados en el voto valiente del magistrado Sardón donde inclusive transcribe los mails que se cruzaron años antes de la condena entre el magistrado presidente y abogados extranjeros para ver cómo se puede llegar a la condena mientras que el abogado defensor trataba de antes de escuchar a ninguna defensa antes de escuchar ninguna defensa mientras el abogado defensor preparaba su defensa y ingenuamente pensaba que lo iban a escuchar ya se estaba construyendo la teoría para la condena todo eso es algo que la corte puede perfectamente evaluar y dar una conclusión ahora si la corte dice que no no va a haber poder humano sobre eso porque podría ser una decisión presidencial revirada Jaime solo un detalle solo para rendir mi idea fíjese el tema es este la corte ha dicho que efectivamente no cambian los ilustros de casualidad y las amnistías pero como un mecanismo de sustracción de la justicia es decir como un mecanismo de impunidad la corte nunca se ha pronunciado y esto sería novedoso en los casos en los cuales hay un delito gravísimo como los delitos de humanidad verso el principio de humanidad que es lo que hay que balancear acá y donde algunos han perdido la perspectiva en esta discusión pública porque finalmente no caben digamos los indultos las amnistías para este tipo de delitos gravísimos pero cuando hay el principio de humanidad este es el fallo que mencionaba hace un momento de Alemania hay algo que sopesar ahí y la corte todavía no se ha pronunciado bueno también la corte tendría que evaluar este fallo del tribunal constitucional que dice que no fue condenado por deshumanidad y que eso es una cosa meramente declarativa y me ha sorprendido esta sentencia bueno yo les agradezco muchísimo su participación nos ha ganado el tiempo lamentablemente nos despedimos hasta el día de mañana no se vayan bien ahora noticias a la vez gracias 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 gracias